Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos y si hoy vamos a estar reaccionando a Bruno, Crisa, con su tema Me Haces Mal, sinceramente he visto uno de sus tiktoks cantando y dije, wow, canta espectacular, así que le hablé para reaccionar a uno de sus temas que justamente había sacado un nuevo vídeo y me dijo que sí, que le encantaría, así que ya mismo comenzamos con este vídeo. Wow, sinceramente ni bien empezó y es espectacular, el ritmo recuerda a otro grupo musical pero de este es mejor. Continuamos. Palabra lejos se perderán, tus engaños mienten a mi pesar, y te quiero contar Que yo te quiero, pero me hace mal, me desespero al saber que no estás, que yo te quiero, pero me hace mal, me desespero al saber que no estás. Dímelo Facu, Bruno Trisa. Y no sé, ya han pasado varios meses, aunque el tiempo lo sé, yo sigo pensando en voces, y te juro que yo trato, pero es que tu maltrato a mí me tiene enganchado y miento. Tu maltrato me tiene enganchado, wow, brutal, me encanta la letra, yo creo que cualquier género a él le quedaría perfecto. Y a partir de hoy llegó el final de esta relación, es que tu mentira me hace mal, y ya me cansó. Tu mirada me hace delirar, tus palabras lejos se perderán, tus engaños mienten a mi pesar, y te quiero contar Que yo te quiero, pero me hace mal, me desespero al saber que no estás, que yo te quiero, pero... Pensé que iba a decir que te vas. Increíble, una letra, una voz, muchas ganas de bailar con este tema si uno lo escucha en cualquier lado. Sinceramente, Uruguay tiene talento. Tiene más temas que son muy buenos, como el vuelo, por ejemplo, que estuve escuchando. Nada, por acá les va a estar apareciendo el mail donde me tienen que mandar su talento, y en la cajita de descripción les voy a estar pasando el canal de Bruno. Así que nada, muchísimas gracias Bruno por dejarme reaccionar. Sinceramente es brutal, como dije antes, vocalmente, cualquier género a él le quedaría perfecto. Me encantó todo. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo Descubriendo Talentos. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye!